Música Hermanos y hermanas, les habla Monseñor Benito Ángeles para compartirles la nota de prensa que acompaña el mensaje de febrero de este año 2020. La conferencia del Epicopado Dominicano, en su mensaje titulado Fortalezcamos nuestra conciencia patriótica, valoremos nuestros símbolos patrios, emitido con motivo del 176 aniversario de la independencia nacional, que él exhorta al pueblo dominicano a poner la mirada en sus deberes ciudadanos ante los símbolos patrios. Estamos convencidos de que, sin un profundo amor a la patria, es imposible realizar un proyecto de nación capaz de reflejar los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores. Sin la mirada puesta en los ideales cristianos, patrióticos y libertarios, cada uno podría estar elaborando proyectos individuales, egoístas y hasta lejanos de los intereses nacionales. Al referirnos a las libertades fundamentales estipuladas en la Constitución Dominicana, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, tránsito, asociación, reunión, expresión, información, empresa y culto, subrayamos que el valor de la libertad está amenazado por acciones de esclavitud, como las censuras de la libertad de expresión, la impunidad, el clientelismo, la deficiente calidad en la educación en ocasiones, la falta de oportunidades laborales, que es la pobreza entre otros. Manifestamos que existe verdadera libertad cuando cada dominicano puede vivir dignamente. Explicamos que en la medida en que fortalezcamos nuestra identidad patriótica, podremos valorar la parte esencial de la patria que es su gente, al tiempo que indicamos que nuestra bandera, escudo e himno nacional son viva expresión de soberanía e independencia del pueblo dominicano y de su historia, símbolos esenciales que marcan su identidad, cultura e idiosincrasia, gracia, así como también elevan las esperanzas, aspiraciones y deseos de progreso y de paz. El Epicopado pide a todos los padres, madres y tutores comprometerse para que los jóvenes se impregnen de un profundo sentimiento patrio y lleguen a ser hombres y mujeres que entreguen lo mejor de sus vidas a su país, asumiendo las palabras de Duarte cuando dice, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Asimismo, invitamos a todos los dominicanos a poner sus talentos al servicio del fortalecimiento de una república dominicana que refleje los valores más elevados del ser humano. Los padres de la patria nos dejaron un legado de integridad, honestidad y sacrificio que debe marcar la moral de cada uno de sus ciudadanos. Hemos dado lectura a la nota de prensa correspondiente al mensaje de febrero del 2020. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.